Jorge Hernández para mover, 1, 2, 3, 4, 5 al remate, Hernández la levanta, la busca Moy, aleja de puños, la pone Galmarini, tiró, golazo, golazo, golazo de Guamerusito, chulado de remate, gol, del Atlante, que golazo, que digo Guamerusito, Guamerusote, Juan Dosal, la resuelve, la piensa, la decide, la ejecuta, perfecto, y mira el que estuvo más cerca de anotar el gol fue el América, pero en el segundo tiempo ha estado equilibrado,